El Gencita de Candelaria Cargado de sueños e ilusiones Llegamos a tus pies Y con mucha alegría, fe y devoción Este caporal te viene a cantar, a bailar Ruego por que nunca nos desampares Y a pesar del tiempo y la distancia Vivirás por siempre en nuestros corazones ¡Todo el mundo bailando carajo! ¡Razos! ¡Razos! ¡Razos de sangre! ¡Razos de sangre! ¡Así se baila mi amor! ¡Rúzalo! ¡Siéntelo! ¡Disfrútalo! ¡Razos! ¡Razos! ¡Razos de sangre! Uno es mi tierra, tierra bendita Donde yo llego a bailar Se siente, se siente la fe de mi gente Por su locura el bailar En la gran fiesta En la gran fiesta quiero entregarte mi vida Por ti manita hasta que sangre en los pies Con alegría cantaré Con alegría cantaré A tus desangreceré Toda mi vida bailaré Hasta que sangre en los pies Se siente, se siente la fe de mi gente Cuerpo ardiente Solo en la frente Con alegría amante Hasta que sangre en los pies Con las hijas caben en la tumba Con la manita de Candelaria Hasta que sangre, hasta que sangre en los pies Las dos de sangre Más que un bloque Una gran familia ¡Razos de sangre! ¡Razos de sangre! Amoradita bella negrita Por ti perdí la razón Me enamoraste con tu sonrisa Y tu forma de bailar Noche tras noche sueño Que tú eres mía De esos ojitos negros Yo me enamoré Eres mi vida, mi pasión Sin día no sé vivir Cuando tú bailas Te entrego y poní Te entrego mi corazón Con alegría cantaré ¡Razos de sangre! ¡Razos de sangre seré! Toda mi vida bailaré Hasta que sangre en los pies Con alegría cantaré ¡Razos de sangre seré! Toda mi vida bailaré Hasta que sangre en los pies Hasta que sangre nos pierdes ¿Y dónde están mis amigos corazos? Arriba los pasos ¿Razos de sangre? ¡Razos de sangre! ¡Razos! Toda mi vida bailaré Hasta que salguen los pies Con alegría cantaré Las dos de sangre seré Toda mi vida bailaré Hasta que salguen los pies Toda mi vida bailaré